La fiebre del aceite de palma en Honduras está dejando graves consecuencias en nuestras fuentes de agua. Uno de los municipios más afectados por ello es Choloma y sus alrededores. Esto debido a que los habitantes ejecutaron demasiadas deforestaciones motivados por la siembra de este producto. En más de 240 municipios ya se está teniendo problemas con la escasez de agua. A nivel de San Pedro Sula todavía, gracias a Dios, no llegamos a esos niveles, pero un alto porcentaje del agua que nosotros consumimos es agua subterránea. En el caso de Choloma, pues las siembras de palma africana han afectado la disponibilidad de agua en algunas zonas, especialmente en los bajos que muchos años atrás era una zona, precisamente le decían los bajos porque ahí cuando llovía se acumulaba el agua. Ahora, debido a las plantaciones de palma, prácticamente ya el agua superficial ha desaparecido y entiendo que muchas comunidades de esa zona ya tienen problemas de agua aún con el agua de pozo. Con imágenes de Leonel Alvarado, informó Tania Elwin para Noticias.